Hola muy buenas locos de Youtube, bienvenidos chicos o no, hoy aquí en el canal de Arce Estamos chicos en DigiLight y diréis, hostia Alex, esto que es, no, DigiLight por qué Porque chicos, traigo DigiLight por un motivo muy sencillo, es que estoy en PC Y en PC que pasa que hay mods, y en mods lo que pasa es que hay The Walking Dead, obviamente, ¿no? O sea, los mods son mods Y aquí tenéis, The Walking Dead, los mods son mods, increíble aclaración de la vida The Walking Dead chicos, ¿y qué trae este mapa de The Walking Dead? Trae, creo que Watbury, la ciudad del gobernador Trae creo que también la cárcel, trae la ciudad donde Rick y Morgan se conocen y todo eso Trae un poquito de todo, ¿no? Atlanta, obviamente no es lo mejor del mundo, pero está muy bien hecho Y próximamente el creador ha dicho que traerá Alexandria, Hilltop y donde muere Glenn y Abraham Poquito a poquito chicos, y suave, suavecito, vaya mierda de canción compañero Así que vamos allá Ahí tenéis la cárcel chicos, sinceramente brutal, o sea, la cárcel es igualita, tío, es muy muy parecida Y esto es lo que mola, ¿no? La prisión aquí a tope Y la verdad es que estas cosas a mí me encantan porque es en plan una cosa que tú ves en la serie Y ahora la ves en DigiLight que es un juego Y es en plan, joder, aquí están los zombies algunos Y lo bueno es eso, lo que os he dicho, que hay un menú, hay un mod menú, ¿no? Pero vamos a ir a lo básico, vamos a jugar con lo que hay aquí Vamos a coger el walkie-talkie este, que es lo que tiene Rick Un revólver que se parece al de Rick, como podéis comprobar, lo hacen a propósito obviamente La cartera de Rick La chapa de Rick, a ver si puedo cogerla No, no puedo coger la chapa de Rick Pero ojalá Ah, el sombrero de Carl, ahí está Qué bueno, tío Con la S empatada, vale, es que empecé Estoy un poquito distorsionado la vida Vale, con la S se coge las cosas Una rata ahí, todo bonita Y bueno, aquí está todo Perfecto, chicos, tengo un revólver con balas infinitas Qué guay Y bueno, aquí si salimos hasta la prisión En su máximo esplendor Vamos a disparar con el revólver, chicos Ahora nos iremos con el coche Que lo metió hace poco ¿Qué dices? Vete a la mierda, tronco, mira Los zombies no se mueven, tío Están un poco en el quinto mundo, ¿no? Qué pesado este, ¿qué le pasa? ¿Se muere ese o qué? Madre mía, chicos Aquí la gente se pone nerviosa, ¿no? Anda, y ve todo por culo, anda Me piro ya de aquí de la cárcel Que está muy bien hecho, la verdad Digamos, era por lo siguiente, ¿no? Aquí está Es que es igualito, tío, míralo El caminito para irse por aquí Es súper gigante la cárcel Por aquí A ver qué puedo, ¿puedo salir? Sí, vale, perfecto Guau Un supermercado, chicos Increíble O sea, esto me recuerda a Mercadona Pedazo de ahí Zombie por aquí Una puerta por ahí ¿Qué hay en la puerta? Un zombie por ahí, ¿eh? Corpemos la puerta Ya que no se puede abrir Y vamos a ir por aquí, chicos Vamos a volver al coche Y vamos a coger Y vamos a seguir por aquí, chicos A ver a dónde nos dispara el coche otra vez Esto es la ciudad, ¿no? A ver, esto son como las casas O sea, ya estamos entrando en un terreno De casas Ojo Puede ser aquí La casa de Morgan Porque está el zombie aquí Jodido por lo que veo Sí, es esta la casa de Morgan Es esta, chicos Qué guapa, tío Qué chulo, tío Está muy bien hecha, ¿eh? Hala, tío ¿Por aquí hay algo? Bueno, por aquí es lo típico que dejan ahí Los muebles La cortina Que se veía un poco por aquí Hostia Qué recuerdos, tío El baño Yo qué sé, qué es esto Y si subimos por la escalera Aquí está así Lo del Franco, ¿no? Los prismáticos Y aquí estaba con el Franco Morgan Mirando a ver si mataba a su mujer o no Al final no la mató, creo Y mató a la mujer al hijo ¿Os acordáis, no? La cama Me recuerda muy bonito, la verdad O sea, este mapa está muy bien hecho La casa de Morgan ahí Y esta casa no sé de quién es Creo que es la de Puede ser la de La de Rick No creo que no, ¿eh? Se puede recargar rápidamente ¿Eso qué es? Ahora investigamos ahí, chicos Hay que ir poquito a poquito Me voy por aquí Me voy por aquí Me voy por aquí Como esquivo, colega Madre mía Bueno, pues Ya está Esta casa Esta era la de Morgan Pero esta no es ninguna De Rick Nada Ahí Ahí puede estar La granja de Hershel, chicos Puede estar La granja de Hershel ¿Esto qué es? Hostia El hospital Claro, ya digo yo Madre mía Claro, yo pensaba Que esto era un edificio En plan que habían puesto ahí Sin más Pero no, es el hospital Obviamente no se podrán enterar Digo yo No, no se podrán enterar Ni de coña Pero Pero bueno, está muy bien hecho O sea, han puesto un edificio Aquí todo guapo Que mola Si paro de chocarme Pues será mejor, ¿no? Y todo eso Vale, por aquí no hay nada Vale Pues no, chicos Pero el edificio está muy bien hecho Lo de fuera también Ahí está el lanta Está muy bien hecho esto, eh O sea, me encanta Como lo han hecho Porque es que Una precisión Para hacer las cosas Muy buena Que sí, que por aquí no hay nada Pero a ver El creador no puede hacerlo todo Como es obvio O sea, no puede hacer un mapa tan gigante Hacer las cosas más importantes, ¿no? Que ole por él O sea, muy bien hecho todo Y encima está haciendo lo de Alexandria Haciendo lo de Hilltop Brutal también O sea, ole por él también O sea Ahora vamos a intentar ir A la granja de Hershel Que dudo mucho que podamos encontrarla Decidme si queréis más vídeos de esto Porque está muy bien hecho O sea, a ver O más mapas que no sean de Walking Dead Otras cosas Estaría muy guay La verdad Porque es un Es un juego Que la verdad es que tiene mods Y en PC Y la verdad es que Los hacen muy bien Y esto ya veis que es la hostia Así que si en este vídeo No podemos completarlo todo En plan verlo todo Pues lo podemos ver en otro vídeo Si queréis En plan hacer dos partes Ahí chicos Hay un edificio Se supone Que será la granja Se supone ¿No? Digo yo Y si no tiene que ser algo increíble Porque si no es la granja ¿Qué es? Esto es la granja Tío Esto es la granja Dime que sí Sí, sí Esto es la granja Creo que sí Es la granja Chicos Vamos a llegar a la granja Así que yo creo que esto Va a ser lo último que veamos Porque creo que no hay nada más En plan especial Que está lo de la granja Muy bien hecha Tío Muy bien hecha Te lo juro Una hacha aquí Muy bonita la verdad Que no me deja cogerla Por cierto Muchas gracias Se escucha algo Aquí Lo dentro de la casa No está tan bien hecho Ha intentado hacer aquí Un poquito No está muy bien hecho La verdad Lo dentro de la casa Y lo de arriba Tampoco Pero la intención Es lo que ha hecho por aquí Lo que ha hecho por Por fuera O sea Se nota que es la granja De sobra Tío Y ahí Por favor No sé si os acordaréis Que se parece Un poquito menos A lo de la vida Pero hostia No todo se puede pedir No sé A ver Está muy bien hecho También Se parece mucho A lo de Que es por aquí ¿No? Cuando Ricky y eso Abren la puerta Sí es por aquí Amiga aquí está Que abren la puerta Ahí sale Sofía Sí Bueno pues aquí está Y la verdad Es que muy bien Muy bien hecho La verdad O sea Una preciosidad A ver Es que no se puede entrar Pero a ver Se nota que es lo que es O sea A ver Lo de Sofía Se ha visto un montonazo Y entramos Hemos entrado Tío No me lo creo Bueno pues hemos entrado Chicos Que es aquí donde está Donde estaban los caballos Y todo Y donde estaban los caminantes No se supone Si que le da de comer Al caminante Algo así por aquí No se le dan de comer Por aquí Les tiran gallinas Me acuerdo Hostia tío Que recuerdos Muy bien hecho La verdad O sea Esto se lo han marcado Y mucho A ver por donde coño Salgo tío Y antes de irme chicos Quiero enseñaros una cosita Que será para el próximo vídeo Ya yo creo Y es una cosa Espera un segundo Me salgo por aquí Que aquí no estoy seguro Es esto chicos Si nos vemos aquí Aquí tengo esto Que es lo de ítems Aquí tengo de todo O sea aquí puedo conseguir Lo que quiera Porque obviamente resulta que Bueno pues ya sabéis Lo que pasa con la vida Pues hay armas y eso Es un bonde de nube De toda la vida O sea es lógico Que hay cosas Y bueno pues Puedo conseguir aquí Lo que quiera O sea puedo conseguir Armas Todo lo que hay en los juegos Está disponible aquí La verdad es que me haría ilusión Pues en algún vídeo Enseñaros lo que hay aquí Que son armas Flechas De todo Es que Ahí está la ballesta De Daryl Muy chula también Por ejemplo Que es el arco este Puede ser también Una cosa muy chula Hay un montón de cosas Que sinceramente Os lo enseñaré A ver si Cuando están las cosas Importantes Aquí hay un machete Lo ves Aquí un machete Aquí está la ballesta Aquí una pistola Aquí otro machete O sea La cuestión es intentar ser feliz Ya se supone Que se abre el menú Se supone Estas son las cosas Aquí no Aquí está La ballesta mejorada Por ejemplo Aquí está El machete de Korek Por ejemplo Que es un machete Muy chulo A ver si puedo cambiarlo Bien Aquí está la pistola Por ejemplo Perfecto Y aquí tengo La ballesta de Daryl Muy chula A ver si la queréis Que la prueben En algún vídeo Me lo decís Y yo la pruebo Sin problema Aquí está por ejemplo El machete de Korek Que está muy chulo Aquí está por ejemplo El arco Que no tengo flechas Pero bueno Ya lo veréis en el próximo vídeo Y esto no sé que coño es Esto es como una cosa Para los zombies tochos La verdad es que Muy guay chicos La verdad Este vídeo O sea Me ha encantado Como hacerlo ¿No? Enseñaros el mapa La granja de Hershel Un poquito la ciudad El hospital La prisión Y próximamente He hecho el creador Que vendrán más cositas Como Alexandria Hilton Y todo lo demás ¿No? Así que bueno chicos Espero que os haya encantado Dejad un buen like Si queréis ver la ballesta en acción Ahí a tope Muy chula la verdad Y la ballesta A tope Después con machete Aquito guapo De Rick Solo me falta tener El mango rojo Esto que no sepa Que lo voy a usar Pero bueno Y por supuesto El arco este tan bonito Aparte de la ballesta Así que bueno Espero que os haya encantado El vídeo No me enrodo más Un saludo chicos Y nos veremos En el próximo vídeo De Arce Ready or not Die I'm leaving Here I come You are not safe You can't hide Gonna find you And take it slowly Bye Live Bye 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 Gracias por ver el video.